¡Suscríbete! Está golpeando el alemán, club interior, patada media. ¡Buena! Ahí están las patadas del taekwondista, Abraham Navarro. Vamos a ver, interesante combinación de estilos. Necesitando la distancia. ¡Buena patada en ese lateral que ha impactado, que tiene su propia respuesta una vez más! Ahí ya se ha cogido una pierna, derriba, no tiene que soltarla, se está defendiendo. Atención, está castigando, Abraham apretando al alemán, lo está aplastando y vamos a ver si sale de ahí. Tiene que moverse, paró, abandonó por el golpeo, se acabó, se acabó, se acabó, se apagaron las luces. ¡Buenas noches! Nos vamos a la cama, que mañana hay que trabajar. ¡Madre mía! ¡Impresionante! Ha sido al revés lo que el gran Ampau ha sido Abraham, quien lo ha hecho. Parece que él ha golpeado, se ha quedado un poco aturdido, pone la mano en la nuca, no sé qué comenta si hubiera dado algún golpe, pero espectacular el luchador canario. Ataque sin ningún tipo de remordimiento el luchador canario. ¡Qué manera de contrarrestar esas patadas iniciales de Sebastián Ulitska! Agarró bien, hizo bien el cambio de nivel, el germano, el alemán, cambió el nivel, esquivó los golpes, que le tiró a Abraham, agarró la pierna en single leg, pero ahí contragolpeó en todo momento. Una artillería, una metralleta, tiró a Abraham y Sebastián, golpe tras golpe, quedó aturdido hasta que lo ha noqueado. ¡Impresionante! Bueno, ahí tenemos la decisión. ¡44 segundos! ¡Qué manera de presentarse hasta su público! ¡Gracias! ¡Gracias!